El alcoholismo es una enfermedad que se caracteriza por un patrón de beber en excelencia. El alcoholismo es una enfermedad que se caracteriza por un patrón de beber en excelencia. Según el caso, los remedios caseros que se indican no son recetas milagrosas que harán que dejes de beber de un día para otro. Pueden ayudar un poquito a quitar la ansiedad por beber y ayudar en la eliminación de toxinas de nuestro organismo. 1. Levadura de cerveza. En un sumo de frutas o verduras añadir una cucharada sopera de levadura de cerveza. Beber dos o tres veces al día. Este remedio ayudará a desintoxicar el organismo y así colaborar en la dura tarea de dejar el alcohol. 2. Uvas. Realizar una dieta a base de uvas durante un mes puede ser un remedio útil dado que esta fruta es una de las bases para preparar ciertos alcoholes lo que le hace un sustituto ideal para el alcohol. Tomar uvas tres veces al día. 3. Manzana. Tomar dos o tres manzanas al día ayudará a desintoxicar el organismo, a la vez que sus minerales y nutrientes lo fortalecen. 4. Infusiones. Algunas infusiones pueden ayudar a inhibir la necesidad de tomar alcohol. Una muy recomendable es una mezcla de una cucharada de tila, una de albahaca, una de salvia y otra de boldo. Hervir con agua y dejar reposar unos cinco minutos. Tomar tres veces al día. 5. Clavo de olor. Chupar dos clavos de olor durante unos minutos. Ayudará a controlar la ansiedad por tomar una copa, gracias a su fuerte sabor que puede quitar la ansiedad y las ganas por beber. Tratamiento del alcoholismo. Antes de entrar en cualquier programa de rehabilitación contra el alcoholismo, los problemas de abstinencia derivados de la restricción de la sustancia deben ser abordados. Las personas que tienen un patrón de amplio abuso de alcohol están en riesgo de padecer síntomas de abstinencia como temblores, alucinaciones y convulsiones. Esos individuos tendrán que ingresar a un programa de desintoxicación que incluye el uso de apoyo médico, supervisión y prescripción de medicamentos como clordiazepóxido o clonazepam para ayudar a prevenir y aliviar los síntomas de abstinencia del alcohol. Existen numerosos tratamientos psicoterapéuticos individuales para el alcoholismo. La prevención de recaídas utiliza métodos para el reconocimiento que modifican las conductas problemáticas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y suscríbete y suscríbete.